Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a cómo desbloquear una persona en Facebook desde el celular. En este caso vamos a ir a las tres varitas de la parte derecha de arriba, vamos a darle clic a esas tres varitas para poder acceder a la configuración, obviamente, del teléfono. Bien, ahora vamos a bajar y vamos a configuración y privacidad y luego le damos nuevamente en configuración. Aquí vamos a buscar la opción de bloqueados, vamos a bajar y aquí dice bloqueos, aquí sale en público y visibilidad, aquí sale la opción de bloqueo y vamos a darle clic en bloqueos, obviamente, es verdad. Y obviamente te va a salir entre muchas cosas la lista de personas bloqueadas. Yo bloqueé a esta persona a modo de ejemplo y bueno, simplemente le das en desbloquear y nuevamente en desbloquear y se desbloquea esa persona. Así que bueno chicos, espero que les haya encantado este video.